¡Suscríbete al canal! Así que respeto y acepten que estamos haciendo el trabajo que deberían hacer ustedes, educar a sus hijos. Educar y consentirlos. Es nuestra obligación no darle tanto problema a nuestras abuelas. Se dice que los padres están para educar y los abuelos para consentir. Y este dicho tiene algo de verdad. Pero realmente el consentir a un nieto no es maleducarlo. Es demostrarle el gran amor que sentimos por ellos. Es demostrarles que hay un mundo que funciona mejor. ¡Por amor! Revive los episodios completos de La Rosa de Guadalupe. En cualquier momento y donde te encuentres, en larosadeguadalupe.mx ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!